Si todo soy, el todo soy, soy todo y me debo experimentar a mí mismo, entonces debo olvidarme de que existo, para experimentarme sin haberme conocido y así tomar conciencia de mi propia existencia en la medida que experimento, en la medida que vivo. Y si no logro el objetivo de continuar cada límite que yo mismo me pongo para trascenderme y aprender por etapas en forma continua todo lo vasto que soy y eterno e infinito que soy, para disfrutarme. Entonces, si no logro aprender y pasar cada etapa, me vuelvo a olvidar de mí para empezar de cero, ya que vivo y experimento exactamente lo mismo. Si no me olvidara, no podría trascender porque me acordaría de todo lo vivido anteriormente. Por tanto, la idea es olvidarme por completo de quién soy, para pasar por todo de nuevo y así trascenderme y así aprender de mí, lograr la meta. Una vez que logre la meta, empiezo a ver continuidad, cruzo el umbral y sí me acuerdo de todo lo anterior porque ya experimenté todo lo que abarca en ese espacio y tiempo. Una vez que lo trascienda, entonces empiezo a experimentar un nuevo espacio y tiempo de mi propio ser con continuidad, dándome cuenta que soy eterno. Y una vez que yo decida no volver a experimentar lo que ya experimenté, para experimentarlo de nuevo independiente de cuánto tiempo y espacio haya recorrido, entonces me vuelvo a borrar a mí mismo para volverme a experimentar. Y digo borrar toda la memoria, toda la experiencia vivida y recordada para volverla a experimentar desde cero. Si no, me estaría acordando y no podría avanzar. Todo me daría lata. Todo sería como, ay no, pues si esto yo ya lo comí, esto yo ya lo viví, esto ya lo... No hay nada más que hacer. Entonces, es ahí cuando uno se borra para volver a experimentar lo mismo. Porque te estás acordando. Es por eso que es necesario, es muy necesario ir borrando y tener el entrenamiento de ir borrando nuestro pasado a través del perdón. Porque así, todo lo que te toque vivir siempre va a parecer nuevo. Siempre va a parecer todo nuevo. Nunca va a parecer repetitivo. Y ahí aparece el milagro. Y ahí aparece la magia. Todo es magia. El misterio. Por eso, el conocer muchas cosas, informarse sin haberla experimentado, hace que tú te aburras. Hace que no tenga sentido tu vida. Pierdes el misterio de todo. Quieres estudiar mucha ciencia, mucha política, mucha astrología, mucha astronomía, mucho de todo. Y al final le pierdes el sentido a la vida. Por eso hay que ir borrando. Para ir sorprendiéndonos. Como los niños. Volver a ser niños siempre. Y así, en la medida que avanzamos como espíritu que somos, en todo nuestro propio espíritu, experimentándonos a nosotros mismos, a través de distintas situaciones y formas, entonces todo será nuevo. Siempre habrá felicidad. Siempre habrá alegría. Siempre habrá abundancia. Entonces, ahí está la clave. Hay que borrarse. Cada cierto tiempo. Un reseteo. Y eso te lo provoca, por lo general, cuando desencarnas. Si es que no has hecho tu trabajo de resetear tu mente antes de desencarnar, pues entonces al minuto de que significa eliminar el ego, eso es resetear la mente. Eliminar el ego, ya que el ego se condiciona y se identifica con el pasado y lo mantiene. Entonces, al no borrar el ego, al no eliminarlo, te aburras. En pos de tú seguir experimentando porque sientes que llegaste al final. Entonces te inventas ilusiones porque ya llegaste al final. Producto de que llegaste al final de tu camino es que te inventas ilusiones. En vez de aceptarte que ya llegaste al final del camino y que empiezas a borrar todo de nuevo para volver a experimentar. Te has vivido en una ilusión. Y cuando llegas al final del camino te das cuenta que todo esto eres. Y te disfrutas más. Y te mantienes eterno. Siempre quieres más. Consumes más. Inventas cosas nuevas. Perdonar es la clave para olvidar, para sacar el ego. ¡Wow! Y así experimentemos todo de nuevo. Desde cero. Todo de nuevo. Entendiendo que somos eternos. Entonces te das cuenta de eso. Porque ya ahora lo ves desde un estado más grande. Es como día, noche. Día, noche. Día, noche. Día, noche. Día, noche. Y que es el propio planeta, ¿no? Día, noche. Día, noche. Ya llegamos a la noche. Ahora volvamos al día. Borremos el día a través de la noche. Para volver a experimentar el día. Encarnemos, desencarnemos, encarnemos, desencarnemos. Trascendámonos. Trascendamos este mundo de la materia. Y vivamos lo más etéreo. Vamos. La nueva etapa. Eso. Bendiciones.